muy bien queridos estudiantes vamos con esta siguiente pre pregunta a ver analizamos dice se lanza una moneda muy bien entonces vamos a analizar todos los casos posibles ok entonces si tú lanzas una moneda solamente hay dos casos que evidentes puede resultar que salga sello o sino cara no hay más no me digas que borde borde citó la moneda no 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 hay dos no más es cara o sello o cara ok ahora dice qué probabilidad hay de obtener cara haya entonces en los casos favorables tendríamos aquí cara ok entonces observando los casos posibles tendríamos dos y que resulte sobre cara tendríamos uno en este caso la probabilidad sería esa sería la respuesta un medio ok esa es la respuesta que decimos que de cada dos lanzamientos hay la probabilidad que uno de ellos resulte ser cara y esa es la respuesta a la pregunta que nos han hecho esa es la respuesta a la respuesta a la respuesta a la respuesta que nunca lo haya